El 19 de abril de 1995, MacArthur Wheeler robó un banco con la cara glaseada con jugo de limón, creyendo que el jugo haría que su cara fuera invisible para las cámaras de vigilancia. Pensaba esto porque el jugo de limón funciona como tinta invisible en una hoja de papel. La policía transmitió las imágenes de la cámara de seguridad en las noticias locales de las 11 y poco después de la medianoche arrestaron a Arthur, incrédulo, él dijo, pero me puse el jugo. Desconcertados por este razonamiento, David Dunning y Justin Kruger, dos psicólogos, estudiaron al señor Wheeler y a otros como él. Llegaron a la conclusión de que las personas con poca habilidad en una tarea tienden, paradójicamente, a sobreestimarse. Este sesgo cognitivo se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Veamos esto trazando gráficamente la confianza de uno en su habilidad contra el conocimiento real de uno en un campo. A medida que aprendemos algo nuevo, a menudo tenemos mucha confianza porque sabemos tan poco que tan pronto como sabemos un poco, creemos que lo sabemos todo. Aquellos que dejan de aprender aquí mantienen una falsa sensación de dominio. Quienes siguen aprendiendo se dan cuenta de que las cosas son más complejas y suelen perder la motivación. Y cuanto más aumentan sus conocimientos, menores su confianza. Muchos se detienen en esta etapa, pensando que no han aprendido nada. Solo si seguimos adelante, podremos recuperar la confianza mientras mejoramos. Y, al final, estaremos llenos de conocimiento y casi tan confiados en nuestra capacidad como justo después de haber comenzado. En otras palabras, si un tonto, un buen estudiante y un maestro sabio tuvieran un debate público, así es como podrían salir las cosas. El tonto sabe solo un poco, pero tiene mucha confianza y expresa sus opiniones en voz alta y sin vacilaciones. La estudiante sabe más, pero no se da cuenta porque le falta confianza. Ella se queda callada. El maestro tiene confianza, pero entiende cuán complejas son realmente las cosas. De ahí que expresa sus opiniones con reservas. Al final, el tonto gana el voto popular porque tiene tanta confianza de tener razón y la gente tiende a confiar en la certeza. La investigación de América del Norte, Europa y Japón sugiere que la cultura juega un papel importante. A partir de las evaluaciones de la propia capacidad para conducir, sabemos que el 93% de los estadounidenses piensan que son mejores conductores que el promedio, mientras que solo el 69% de los chicos lo creen así. En Japón, por otro lado, las personas, en general, tienden a subestimar sus habilidades como una estrategia para ver su bajo rendimiento como una oportunidad para mejorar. Emprender un viaje de aprendizaje puede ser una experiencia desalentadora. Lo que comienza como un paseo tranquilo, pronto se convierte en una intensa batalla de fuerza de voluntad entre tú y una cantidad intimidante de conocimiento. No te rindas. Cuanto más luches, más poder ganarás, hasta el punto en que ganes. Y al final, si perseveras, puedes ser elevado a las filas de Sócrates, quien, hace más de 2.000 años, nos dejó una cita de sabiduría. Sé que soy inteligente, porque sé que no sé nada. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Gracias por ver el video.